La evolución de la pandemia en los 82 cantones del país ha variado semana a semana. En la 33, que comprende el 15 al 21 de agosto, en la 34, del 22 al 28 de agosto, y estamos ahorita en la 34. Cantones como Buenos Aires y Cotobrus reportan una baja en la tasa de reproductividad del COVID-19. Veamos los datos. Pérez de León, en la semana 33, la tasa de contagio era de 1.07%, pasó a 1.27%. La 34 y bajó en la que estamos a 1.09%. Casos nuevos, en la semana 33, 207. En la 34, 282. Y en esta que estamos, se contabilizan ya 59. Buenos Aires de Punta Arenas registra una tasa en la semana 33 de 1.07%. A la 34, incrementó a 1.41% y bajó en la que estamos a 0.97%. Casos nuevos, 79, 101 y 16, respectivamente en las semanas 33, 34 y 35. OSA lleva una disminución también en la tasa de contagio, pasó de 1.74 a 1.63 y finalmente a 1.29. Casos nuevos, 102, 106 y 18 en estas semanas 33, 34 y 35 de epidemiología. En el caso de Golfito, ha tenido más bien un ascenso en la tasa de contagio. Pasó de 0.88 a 1.30 y luego se mantiene esta semana en 1.12. Casos nuevos, 97, 102 y 27. Mientras tanto, Cotoburús ha tenido un comportamiento que sube y baja. Pasó de 0.83, pasó a 1.17 y se mantiene esta semana en 0.84. La cantidad de casos nuevos, 64, 81 y 22. Y en corredores, se mantiene a la alza la tasa de contagio, la tasa de reproductividad, 0.75, 1.40. Y ahora se mantiene en 1.53. Casos nuevos, 90, 127 y 29. El Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. Este informe se centra al 30 de agosto de este 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!